La solicitud de extensión del estado de emergencia continúa generando reacciones entre quienes entienden que aprobar la petición es lo más sensato y quienes consideran que se trata de una estrategia para beneficiar al candidato presidencial oficialista. Samuel Guzmán trajo el tema y nos tiene los detalles de esta información. Adelante, Samuel. No hay unidad de criterios sobre si se necesita o no extender el estado de emergencia por 17 días, como solicitó el presidente Danilo Medina. No sé de qué persiguen las autoridades con pedir más días. Si desde el mismo estado el oficialismo desobedece a lo que es las medidas del distanciamiento y del confinamiento. Pruebas masivas acompañadas de aislamiento correcto y detección de los casos para poder proyectar. Porque debemos de aprender a vivir con COVID-19 hasta tanto tengamos una vacuna. Opiniones encontradas igualmente manifiestan otros representantes de la sociedad, entre ellos el politólogo Jesús Bueno y el coordinador de la Alianza Dominicana contra la Corrupción, Julio César de la Rosa. En términos reales se debiera extender, no hasta 15 días, sino hasta lo que resta de año, siempre y cuando se le dieran las mismas oportunidades a los candidatos de la oposición a realizar la campaña nocturna que está haciendo el candidato del partido de gobierno. Hasta tanto no desaparezcan las condiciones que motivaron la declaratoria del estado de emergencia, el mismo debe mantenerse. Se espera que el próximo viernes los diputados conozcan la solicitud de extensión del estado de emergencia y decidan si mantienen los poderes especiales que facultan al presidente Medina a limitar las libertades de tránsito, culto, reunión, entre otras. Samuel Guzmán, CDN